¡Suscríbete! De todo. Nadie se esperaba que los Dalmec abrieran un nuevo frente contra el Imperio, y menos nuestros amigos de las provincias. Nos han llovido informes como si fuera una tormenta, pero todos dicen cosas diferentes. Se los pasé a Vivian, a ver si ella sabe lo que está pasando. Si piensas ir, ve a hablar con ella. ¿Entendido? Ah, pero si es mi estudiante favorito. Veamos, ¿dónde quedamos la otra? Vaya, esto es una sorpresa. Nunca tengo tanta gente en mis clases. Pues ya saben lo que dicen. Algo de conocimiento... ¿Es peligroso? Vamos a Rosalith a enfrentarnos con Kupka. ¿Cuál es la situación por allá? No tan rápido, Lord Rosfield. Seguro que te mueres de ganas de volver a tu patria. Pero para entender la situación actual, tienes que entender primero cómo llegó a ese estado. Quizá ya es hora de que hablemos de Hugo Kupka. O el consejero financiero vitalicio del gobierno de Dalmequia. Como se le llama formalmente. En una república basada en el comercio, no hay cargo más influyente que el de Kupka. Gracias a este puesto, ha amasado grandes fortunas y un poder extraordinario. Aunque nunca necesitó lo último. Como dominante de Titán, es también la última línea de defensa de Dalmequia. De lo que se aprovecha para hacer lo que quiera. Incluso fue capaz de quitarle al parlamento el control del colmillo del dragón, uno de los pilares de la república. Y fue astuto al sobornar a los protectores del cristal madre. Hoy en día son sus leales seguidores. Y componen su guardia personal. Los mismos hombres que marchan hacia Rosaria en este mismo instante. Territorio que técnicamente es una provincia imperial. Aunque soy consciente de que ya lo sabes. Obviamente, el imperio está ocupado con otros asuntos. Estancado en un punto muerto con Dalmequia por la ocupación del dominio cristalino. Donde sus tropas están estancadas. Solo un par de escuadrones se quedaron para defender las provincias occidentales. Y la mitad se marchó cuando cayó el aliento del dragón. Sin la amenaza de los sangre de hierro, no había razón para temer alguna invasión marítima. Y por eso, solo una pequeña cantidad de hombres resguardan las costas de Rosaria. Lo que Kupka aprovechó sin piedad. Desembarcó sus tropas en las costas del Ducado. Sin encontrarse con un solo enemigo. Todo por ti, Clive. Quiere tu cabeza. Y es por ello que se dirigen a Rosalith. No para conquistar la provincia, sino para llamar tu atención. Dijiste que Kupka llegó por la costa. ¿Qué hay de Puerto Isolda? ¿Están a salvo? Están bien. De acuerdo a los guardianes de la llama. La flota Dalmec pasó de largo sin atacar la ciudad. Pero encendieron la alarma. Cuando vieron que las fuerzas de Kupka iban a Rosalith, iniciaron de inmediato las labores de evacuación de sus ciudadanos. Y así el escenario está listo para tu triunfal regreso a casa. Sin embargo, te será más difícil entrar a la capital que salir de ella. Los hombres de Hugo se han tomado el puente Piwela, a pesar de los esfuerzos de los imperiales de recuperarla. Y se aseguraron de no repetir los errores del imperio con las defensas costeras. Los mares alrededor de Rosalith están bajo el control de Dalmecchia. Así que dime, querido estudiante, ¿cuál crees que sea la mejor ruta hacia Rosalith? El norte. Cruzaremos cerca del portal del Fénix. Para llegar a la capital pasaremos por Ventocalmó. No es el mejor camino, pero no nos descubrirán. Conocer un poco la zona es muy útil. Buena jugada. ¿Pues qué esperamos, Clive? ¿Eh? ¿Tú irás con ellos? Sí. He esperado mucho tiempo para ver que ese canalla se arrepienta de haber nacido. No me lo perdería por nada del mundo. De acuerdo. En marcha. Yo te sigo. Blinden las puertas. A la orden. A la orden. Hugo y sus hombres se esforzaron. Ya atravesaron la muralla exterior. Los imperiales todavía están resistiendo. Pero la fortaleza caerá en cualquier momento. Esos hijos de perra se ensañaron con este lugar. Parece que quieren borrar la ciudad del mapa. Y con un solo objetivo. ¿Todo esto por un hombre? Fueron demasiado lejos. Si van con calma y cuidado, creo que pueden llegar al castillo sin que nadie se dé cuenta. Buscaré sobrevivientes que no hayan podido escapar y los ayudaré a huir. Ten cuidado. Igual. No hagan nada que yo no haría. Buscaré sobrevivientes que no hayan podido escapar. Pensé que estaba listo para esto. Pero... Te entiendo. Parece una pesadilla. Era nuestro hogar. Vamos, Clive. Tenemos que seguir avanzando. Esto no es una invasión. Es una masacre. Nada lo va a detener, Clive. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Clive, podemos seguir por aquí. ¡Vamos! ¡Asesinos! ¡Varán por sus crímenes con sus vidas! ¡Varán por sus crímenes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por él! ¡Gracias! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Estás herido! ¡Buen intento! ¡Buen� intento! ¡Buen intento! ¡Es el bandido! ¡Salgan de mi ciudad ahora mismo! ¡Me acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Le pondremos fin a esto! ¡Acomodo el lugar! ¡Está aquí! ¡Recuerden! ¡Lo queremos vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás lista? ¿Tú qué crees? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muñequita de nieve, no queremos que te derritas antes de tu momento de gloria. ¡Mierda! Y ahora, que empiece la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gab! ¡Shh! ¡Gracias! 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 Espero que tengas un plan, Clive, porque si no, estamos jodidos! ¡Es un maldito lobo! ¡Gil! ¿Estás bien? No seas aguafiestas, Lord Rosfield. No me digas que no te gustó el espectáculo. ¡Ya basta! Sí. Quizá ya sea hora de servir el platillo principal. ¡Espero que tengas hambre! Toma. Muchas gracias. Quédense cerca. Vamos a salir de aquí. Miturgal. Gracias. ¡Córtenles las manos! ¿Me puedes explicar qué carajos acaba de hacer tu perro? No es más tarde. Vamos. ¡Guártelo! ¡Gil! ¡Hm! ¡Muchas! ¡No! ¡Será tenía entregarla. ¡Obedrías en su caja! ¡Verd coworkers! - ¡ middle fans! ¿De dónde salieron todos estos cabrones? ¿Puedes decir mucho amor? ¿De eso creo? ¡Despieles! ¡Despieles! ¡No! Así la recompensa de los rucas de la nuestra. ¡Se supone que la tercera era la vencida! ¡Que vengan cuantos quieran! ¡Despierten, vientos! ¡Foy! ¡Foy! ¡Despieles los cabrones! ¿Te puedes explicar qué carajos acaba de hacer tu perro? ¡Más tarde! ¡No! ¡Guardia! ¡También se para! ¡Foy! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¿De dónde salieron todos estos cabrones? ¿Puedes seguir su caña? ¡En eso creo! ¡Muele! ¿Sigues vivo, escoria? Mejor aún. Así la recompensa de los hookcas serán. ¡No! ¡Se supone que la tercera era la vencida! Que vengan cuando quieran. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Te prometo, Sid. Acabaré con él yo mismo. ¡Gracias! ¡Kupka! Llegas tarde. ¿Problemas en el camino? Solo disfrutaba de tu espectáculo. Me alegra oír eso. Has venido a defender el trono de tu padre, Lord Rosfield. El gran ducado de Rosaria. Una nación sin gobernante. Ejército. Ni pueblo. Un verdadero reino de cenizas. La verdad, no veo ningún trono que defender. ¡No! ¡Ya basta de tus juegos, Kupka! ¡Sólo dime qué quieres! La cabeza de Sid en una caja. Imagina mi decepción cuando me enteré que murió a manos de otro hace años. Y el alivio al saber que habías decidido heredar su maldito nombre. Tu antecesor asesinó a Benedicta Harman y profanó su cuerpo. Si vas a usar el nombre de ese asesino, entonces también pagarás por sus crímenes. Los únicos crímenes por los que pagaré son los míos. Cid hizo todo lo que pudo para salvar a esa mujer, aunque ya era demasiado tarde. Así que hice lo que él no pudo. Fui yo quien la mató, Hugo. Fuiste... Tú... 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 Tú la mataste. Tú... 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 別os, tú... Quisite. Tú... Pero al parecer, estaba equivocado. Ahora puedo vengar su muerte. Teníamos, teníamos un sueño. Yo sería el rey del mundo. Y ella sería mi reina. Y juntos, gobernaríamos como los dioses que somos. Pero tú destruiste ese sueño. Lo hiciste pedazos. Escúchame bien, Rothfield. Pagarás por lo que hiciste. Te haré pedazos con mis propias manos. ¿Qué hay de ti? ¿Cuántas personas has matado? ¿Cuántos sueños has destruido? No eres el único al que le destruyeron los sueños y arruinaron la vida. No tendré compasión contigo, Kupka. Y menos perdón. Es hora de que aprendas. ¿Qué destino les depara a aquellos que me desafían? ¡PJo! ¡Puedo enuchi de la Banka! ¡Polte! ¡Polte! ¡Qué lento! ¡Suplicarás la muerte! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Te mataré con mis puños, Rosfield! ¡Mi odio por ti es eterno e implacable! ¡Este palacio será tu tumba! ¿Pero qué? ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 La tierra será mía. ¡No hagas la paz! ¡La tierra siempre será mi dominio! ¡No! 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 ¡Nadvare! ¡Qué lento! Al igual que tus ancestros, tu viaje termina aquí. ¡Qué lento! 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 No lo puedo creer. Hasta Gaf se ve mejor que tú. ¿No me habías prometido que te ibas a cuidar más? ¡Nada de excusas, señorita! ¡Vas a descansar, sí o sí! Bueno... lo haré. No te preocupes. Está en buenas manos. Pero nunca debimos dejar que cayera en manos de Hugo. Cuando las tenía, claro. La pregunta es, ¿dónde está ahora? ¿Y qué estaban haciendo los gualudienses ahí? Llevo todo el camino de vuelta pensando en eso. Puede que Otto sepa algo. Le preguntaré. Y yo iré a hablar con Librito. ¿Con Arpócrates? ¿Para qué? A preguntarle sobre Torgal, para empezar. Si no es la primera vez que un perro adquiere superpoderes, seguro que él habrá leído sobre eso. Pero más que nada quiero saber, ¿Torgal estará bien? Por muy feliz que esté de que nos haya salvado el pellejo, si le pasa lo mismo que a Jill... Claro. Avísame si averiguas algo. Por supuesto. Tú también, ¿eh? ¿Para qué? Jill... Descansa. Lo haré. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.